Por aquí no solamente la seguridad en el acceso a la ciudad de Mendoza de todos quienes vienen desde el este, o fundamentalmente de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe, sino también abrir un camino que sea una verdadera ruta transatlántica, o sea que vaya de océano a océano, del río de la Plata y desde el océano Atlántico, inclusive de la zona de Brasil, de la zona de San Pablo, y tenga su salida a Santiago de Chile. Por Mendoza y por el Paso Cristo Redentor, transita el 70% del tráfico comercial y también de autos y de camiones. Esto está en lo que es el corredor biooceánico central. Entonces, requería ya el tránsito que había superado los 7.000 vehículos, por día, de una obra que dé mayor seguridad, que disminuya los tiempos. Y bueno, por eso nuestro empeño en gestionar ante la Nación esta obra que va a llegar hasta Desaguadero. Gracias. 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 Gracias.